Siete de la mañana y cuarenta y dos minutos. Siete de la mañana cuarenta y tres ahora, vamos al programa nacional de la agencia de noticias RPTV. Carlos Armando Gómez, adelante. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional. Comenzamos. Por estado de calidad del aire en el país, la Procuraduría hace fuerte pronunciamiento. Catherine Castaño. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, hizo un fuerte llamado a los gobernadores y alcaldes del país para que se utilicen combustibles limpios y amigables con el ambiente. Nosotros hemos hecho una manifestación en relación con el transporte público que corresponde de manera consistente a lo que nosotros hemos llamado una Procuraduría Verde. Aquí no se debe respetar la variable ambiental por cuestiones marginales, porque le caiga bien o no el medio ambiente a los gobernantes de turno. Esto es una obligación legal, es una obligación internacional. Y al pedir nosotros que se utilicen energías limpias, energías verdes, estamos simplemente defendiendo el derecho a la salud de los colombianos. El ente de control también exigió que se respeten los derechos fundamentales a la salud y el derecho a la vida, que están comprometidos precisamente por problemas de calidad del aire en las principales capitales del país. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. Síganos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto. La información nacional está primero en T-Radio.